En la cama fui su Ken, me llamai que yo lejé Quiero recordar lo que hicimos otra vez, pero juro que ya lo olvidé No me busques, ni me llames, tú sabes no somos iguales No se enoje, ni reclame, he probado otros culos mejores Ay mamita tú ya no me llores, beso y sao que te mando flores Hoy recuerda a todos los bonitos, te han visto tomando que palmas de amores Ay mamita que tú te enamores, que no te ames más fuerte que yo Ay baby como tú hay mejores, que pierde la que se enamoró Tu mirada mata, cuerpo bendecido, ojo de gata, ese lindo booty que me atrapa mulata Pierdo el equilibrio que el alma me arrebata, después del amor al olvido se llega Presea mami, presea, no me diga nada de que otra me desea Presea mami, presea, si ya no estoy contigo otra mujer me jaltea Mami Mami dime por qué, tú me fallaste y yo ya te olvidé Aún recuerdo la noche de ayer, tengo tus besos tatuados en mi piel Y que algo pasó entre tú y yo, aunque tú cometiste el error Bebecita no te guardo rencor Y dejarnos creo que fue lo mejor, porque yo no me merezco Una mujer que me quiera cuando vea los héroes del presupuesto Quiero una bebé a mi lado que se real y esté conmigo en los momentos Ella se va a arrepentir, no va a poder ser feliz No te olvidaste de nosotros, muchos me llamaban loco Cadenas con mis novias, me hacen todo Drake en Toronto Me ha visto de AA, por eso corazones rompo Se me pegan por la cara, por el estilo y el montón Y en la troca va de fondo, son andona, está cercano Mientras que me prendo otro, yo siempre tuve mi luz Pero tú me apagaste el foco Y aunque yo seguí brillando, tú te apagaste de a poco Mami, dime por qué Tú me fallaste, yo ya te olvidé Aún recuerdo la noche de ayer Tengo tus besos tatuados en mi piel Mami, dime por qué Tú me fallaste, yo ya te olvidé Aún recuerdo las noches de ayer Tengo marcado tu beso en mi piel Lo que te espera, mami El de la R Dímelo Flex Mami Dime por qué 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 Dime por qué